¿Qué es esto exactamente de la moda inteligente? Te puedes tirar un plazo encima, que vas a ver cómo el café resbala por la perna sin dejar esa marca. Pues hace 15 años, si vas a un gimnasio, la gente lleva una camiseta de algodón. Pero para mí lo más importante de las tiendas físicas es todo lo que aprendemos en ellas. Hay una de las cosas que aprendimos también desde el principio, es que es esencial tener un buen abogado siempre a tu lado, para que te ayude a saber cómo redactar estos contratos, qué cosas se pueden y no se pueden hacer. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Alex Granados y hoy estamos con Fede Sainz y Verónica Olivares, co-founder y cemio de Sepia respectivamente. ¿Y qué es Sepia? Pues una marca española de moda inteligente, que ahora hablaremos de qué es esto, que empezó en 2016 en lanzadera queriendo cambiar la moda desde la funcionalidad. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy buenas. Pues muy contentos de estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros. También me acompaña, como siempre que hablamos de e-commerce, Andrés Barreto. ¿Qué tal estás, Andrés? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Hola, Verónica. ¿Qué tal, Fede? Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar con lo más clave, ¿no? ¿Qué es Sepia? ¿De qué vamos a hablar hoy? Un poco vuestro pitch y cómo sois diferentes respecto a otras marcas de moda. Claro, pues nosotros somos una marca que lo que hacemos son prendas, prendas para vestirnos todos los días, las prendas con las que podríamos estar vestidos ahora mismo, pero lo hacemos de una forma en la cual conseguimos que las prendas funcionen mucho mejor y nos hagan la vida más fácil, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues introduciendo una serie de tecnologías para hacer que las prendas necesiten menos cuidados, pues son prendas que no necesitan plancharse porque no se arrugan, que pueden durar mucho más tiempo sin tener que estar lavándose porque no acumula dolores, prendas que son muy elásticas, que son transpirables. Finalmente intentamos introducir, como digo, nuevos materiales para hacer el día mucho más cómodo a los usuarios y lo intentamos hacer siempre de una forma en la cual intentamos generar el mínimo impacto medioambiental posible con toda la producción nuestra y lo intentamos hacer, lo producimos todo de forma local y de forma ética, ¿no? Para intentar, pues como decimos, hacer el día más fácil a nuestros usuarios a la vez que cuidamos el planeta. Y a mí me gustaría entrar un poco en qué es esto exactamente de la moda inteligente, qué engloba, qué es este concepto. Claro, pues la moda al final, que es la ropa con la que nos vestimos todos los días, nos gusta más hablar de ropa que hablar de moda en sí porque al final, bueno, pues la moda son las tendencias, no te van pasando. La ropa es los objetos con los que nos vestimos todos los días de nuestra vida, ¿no? Y esta ropa, esta vestimenta, si echamos un poco la vista atrás, pues vemos que las prendas que tenemos a día de hoy en las tiendas disponibles, pues funciona bastante peor que las prendas que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Incluso a nivel de durabilidad, a nivel de calidad, pues ahora tenemos una gran disponibilidad de prendas, muy, muy baratas, pero que funcionan muy mal. Enseguida se agujerean, se rompen, se arrugan, se manchan, amarillean. Y además, bueno, pues cuando empezamos a intentar investigar qué pasa detrás de esas producciones de prendas, pues nos damos cuenta, oye, pues porque ahí hay unas producciones en muy malas condiciones, con muchísimo impacto medioambiental. La moda inteligente lo que intenta es dar una respuesta eficiente hacia ese problema, ¿no? El buscar, oye, pues productos que durante el día, pues vayan a estar actuando en esos momentos que los necesiten. Oye, pues yo, por ejemplo, soy muy tope, todas las semanas me tiro un café encima. Oye, pues una prenda que consiga que ese café resbale, que no me manche, que pueda sacar la camisa de una maleta y que esté sin arrugas, impecable, que me la pueda poner. O sacar una americana de la mochila, que me la pueda poner si tengo que entrar a una reunión y la vuelva a guardar. Este tipo de productos, ¿no? Que puedan ayudarnos a que nuestro día, pues sea mejor, que de algún modo, pues nos ayude a empoderarnos en nuestro día, en nuestra jornada y que nos podamos concentrar en lo que realmente nos interesa, en lugar de estar, como digo, pues teniendo que cuidar y que tener tantas preocupaciones con nuestras prendas diarias. Y en este sentido, como digo, pues la moda inteligente lo que intenta es dar una respuesta a través de la tecnología y haciendo las cosas de una forma que generen un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente, pues para construir entre todos una nueva manera de vestirnos. Qué interesante esto, pero digamos, ¿qué hay de distinto entre una camiseta, digamos, normal, por así decirlo, o más común de una marca, digamos, de ropa normal y corriente, a una que sea inteligente en cuanto a la tecnología detrás, ¿no? ¿Qué hay de distinto en las fibras o...? Claro, pues nosotros en este caso lo que hacemos es desarrollar el producto desde el origen, desde las materias primas que utilizamos para hacer los tejidos, que utilizamos para hacer las prendas finales y en cada proceso vamos añadiendo funcionalidades. Una camiseta nuestra, si la comparamos con una camiseta de cualquier marca convencional, bueno, pues vemos que a nivel, por ejemplo, de reducción de cuidados, pues nuestras prendas no se van a arrugar, las sacas de la lavadora están listas para usarse y ya no solo las camisetas, sino sobre todo las camisas o las americanas, ¿no? Que al final los pantalones, que son productos mucho más complicados para ese tipo de cosas. Son productos que además se secan enseguida, los sacas de la lavadora también están prácticamente secos. Son productos que no van a acumular manchas, como decimos hoy, pues los líquidos resbalan, te puedes tirar un plazo encima que vas a ver cómo el café resbala por la prenda sin dejar esa marca. Son productos que no se van a arrugar, son productos que no van a dejar marca de sudor. En verano, pues la típica marca en la axila, ¿no? Del cambio de color en nuestros ácidos no suceden. Y además son productos que vienen de materiales de origen 100% ciclado y que a la vez también se pueden reciclar en su totalidad. Y en todo el proceso conseguimos que si mezclamos, si enseñamos una camisa nuestra y una camisa convencional, pues estamos hablando de que nuestra camisa pues estará ahorrando alrededor de un 99% del uso de agua que la camisa convencional en todo el proceso de producción. Reducimos a más de la mitad las emisiones de CO2. Utilizamos muy, muy poquitos productos en toda la cadena pues para conseguir, como digo, oye, pues que las funcionalidades sean muy, muy importantes. Con una camiseta pues puedas estar una semana casi vistiéndote que no va a acumular olores, no va a acumular manchas, no va a acumular arrugas. Que puedas viajar con ella, que siempre esté perfecta, que dure un montón y que, como decimos, pues también esté producida en muy buenas condiciones. ¡Qué guay! Y yendo un poco, porque vosotros, bueno, empezáis en lanzadera, ¿no? ¿Cómo nace esa idea, no? Yendo un poco al comienzo, ¿cómo comienza todo esto? Pues esta pregunta todavía me la quedo yo, que estés aquí con mi compañera Verónica que también le daremos paso más adelante para hablar sobre todo de lo que es pues toda la parte de venta, de comunicación, de marketing, etcétera. Pero en este sentido, la marca arrancó en el 2016, aunque realmente, oye, pues los primeros productos los empezamos a vender en el 2018. Los primeros años fueron sobre todo de I más D. Y yo en esa época venía de haber estado trabajando en un laboratorio de tecnología textil desarrollando tejidos innovadores, procesos innovadores para otras marcas o para otras compañías. Yo soy ingeniero, me especialicé en diseño de moda y más en detalle en nuevos materiales, nuevos procesos textiles. Y al final, pues de algún modo estaba rodeado de toda esa tecnología que se ha desarrollado para sectores muy técnicos, pues los trajes para los astronautas, para los bomberos, tejidos para biomedicina. Y de repente, joe, pues veía que había una tecnología muy chula a nuestro alrededor en el sector textil, pero que no estaba llegando al usuario medio, a cualquiera de nosotros, ¿no? Estaba empezando a llegar a través de las tendas técnicas de deporte. Si os acordáis, pues para los que seamos menos jóvenes, pues hace 15 años ibas a un gimnasio y la gente llevaba una camiseta de algodón. Ahora jamás, nada, o sea, nadie lleva una camiseta de estas. Todos van con sus drive-thits, con sus cool-man. Al final, toda esa parte de tecnología textil la hemos integrado en este ámbito del uso deportivo, pero no habíamos llegado a integrar en nuestro día a día, que es pues el 95% del uso que hacemos de la ropa, ¿no? Entonces, como digo, nuestro foco era poder trasladar toda esa tecnología que ya existía en estos sectores más técnicos a hacer prendas de uso diario. Y ahí, bueno, pues vi la oportunidad de poder hacer esto real. Yo, en realidad, empecé la marca no porque quisiera emprender, sino porque quería que este producto existiera. Y era el primero que quería tener, joe, pues una camisa con la que poder viajar tranquilamente, que la sacara de la mochila, que no estuviera arrugada, que me la pudiera poner, que me pudiera durar durante mucho tiempo. Y al final, oye, pues nadie lo estaba haciendo. Vi la oportunidad de poder arrancar el proyecto y me la dejé un poco a la piscina. Pero, como digo, la idea viene más de las ganas de que el producto existiera, más allá de las ganas de emprender como tal. Oye, ¿y cómo crearon, o sea, primero creasteis el producto, luego testeasteis cómo fue este proceso del go-to-market de Sepia? Y luego también tenía, por aquí, otras preguntillas muy relacionadas, y aprovecho y os meto más contexto, y es el desafío de liderar categoría, ¿no? Entiendo que cuando habláis de marca, de ropa inteligente, pues no hay otras muchas marcas y los consumidores estamos habituados, pues, a la ropa de toda la vida, ¿no? Esto requiere, pues, focalizar las inversiones en algo en concreto, dónde centrarlo, evangelizar a los consumidores. ¿Cómo conseguís todo esto a la vez que se va generando esa demanda? Supongo que es súper complicado a nivel de cash flow y demás. Y luego, para una marca de moda normal, la clave está en la rotación del producto. Mi pregunta es, para Sepia, ¿cuál es la clave como marca de moda, no? Entonces, bueno, os dejo todo este contexto aquí. No sé si Verónica o Fede, ¿cuál de los dos se anima? Sí, yo aquí, por ejemplo, puedo animarme. Pues, como dices, al principio, yo recuerdo que cuando entré en Sepia, yo venía muy de trabajar la parte de SEO, ¿no? Y cuando me enfrenté a Sepia, era muy innovador un producto con mucha historia, una marca con mucha historia, ¿no? La parte de la innovación, la parte de la sostenibilidad. O sea, tenía al final muchísimo propósito y muchísimo sentido, ¿no? Pero, sin embargo, no había una demanda. Entonces, era gracioso, no había búsqueda. O sea, la gente no sabía que una camisa no se manchara y si no se manchaba, no se imaginaba que fuera una camisa que se pudiera usar para ir a trabajar, ¿no? Entonces, esa parte, al final, fue totalmente quedárnosla nosotros, hacer esa categoría, explicar a las agencias o a los medios, ¿no? En plan, no, es que es una categoría de moda inteligente, es una nueva categoría. Bueno, ¿y qué significa esto? Pues, como ha dicho Fede, pues se basa en la funcionalidad, hacer el día más fácil. Y luego ya, pues, empezábamos como a desgranar, ¿no? Qué hace nuestra, por ejemplo, en ese momento, nuestra camisa, ¿no? Y era, bueno, camisa antimanchas, camisa sin plancha y por ahí sí que podíamos empezar a meternos, ¿no? La camisa sin plancha si se había desarrollado un poquito más, pero nunca llegaba a ser tan, nunca era tan antiarrugas como era nuestro. Entonces, fue un camino de generar esa demanda y con mucha demostración. Nosotros intentábamos, al final, usábamos muchísimo el vídeo, ¿no? En la parte de meta, ese efecto guau, ¿no? El café que no se mancha y al principio, de hecho, nos convertimos de alguna manera en la marca de, ah, la camisa no se mancha, ¿no? Es que no se mancha. Exacto. Ese era, de alguna manera, nuestro punto de entrada, ¿no? Ese efecto guau, ese efecto por el que la gente decía, uy, ¿y esto qué es? Y se interesaba. Y luego, claro, el tema es revertir eso y decir, no, no, no somos solo eso, sino hay mucho más detrás. Hay parte de innovación y, por supuesto, somos una marca joven y la sostenibilidad la llevamos en el ADN, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ahí, empiezas a contar el propósito. Claro, y como dice Verónica, al final, pues, es que no existía un producto así, con lo cual es abrir una categoría entera que el cliente no conoce que existe y muchas veces nos preguntaban, joe, ¿y no hay competidores que estén haciendo esto y tal? Pues, de momento no, pero estaríamos encantados, ¿no? De que haya más marcas trabajando en esta misma categoría para que nos ayudaran realmente a que el cliente entendiera que esto es real y que realmente funciona y que realmente es así, ¿no? Porque al final, pues, muchas veces eso con los vídeos o que tal, incluso con vídeos, mucha gente nos decía, ¿esto es seguro que es Photoshop? No me lo creo. Y hasta que realmente, oye, pues, no lo probaban en su propia piel, no se dan cuenta de esto. Así que, joder, pues, ahí hacer una mención realmente a todo el trabajo de Verónica, del equipo de marketing, de realmente, oye, pues, a abrir toda esta categoría que ha sido un trabajo duro, largo, pero que, bueno, pues, ha ido dando los frutos. Pues, desde que arrancamos. Porque entiendo que a nivel de producto, o sea, el producto como insignia son las camisas, ¿no? Luego, que yendo más por la parte de, bueno, al final construir un negocio rentable, has de tener rotación, has de tener más, ¿no? Más catálogo y demás. Esta parte, ¿qué tal? ¿Qué tal en Sepia? Y luego eso, justo porque quizás hay marcas, porque es súper beneficioso cuando lideras una categoría. Eres el primero, eres como tienes esa ventaja diferencial de ser el primero, ¿vale? Que ya no tienes que ser el más barato, sino que, oye, eres el líder, eres el primero. Los que vengan detrás van a ayudar a que el mercado crezca. Todas sus inversiones, entre comillas, en pay, te van a beneficiar a ti. Pero luego necesitas conseguir recurrencia, necesitas trabajar un poco el, oye, cuánto somos capaces de que una persona nos compre en un año y demás, ¿no? Entonces, a nivel de esta parte más de negocio de moda, si nos podéis contar. Sí, en este caso, la parte de las categorías, de cómo lo hemos gestionado todo este tema, en el final, hemos pasado por diferentes puntos. Pero creo que llegamos a la conclusión muy fuerte, muy pronto, de alguna manera, que eran las camisas, las continuativas, las que pueden ser una camisa blanca, una camisa celeste, la que puede tener cualquier persona en el armario. Realmente esas iban a estar fuera, o sea, siempre. Daba igual la temporada, daba igual, siempre. O sea, entonces, las hemos vendido a full price, ¿no? En plan, sin descuentos, sin rotación y siempre tenían que estar, ¿no? Y luego, para adaptarnos un poco al sector en el que estamos, que no deja de ser moda, al final, el cliente está acostumbrado a querer novedades, a tener cosas que comunicar, ¿no? Que la marca tiene que comunicar un nuevo producto. Y ahí es con eso que jugamos con ese tipo de producto, ¿no? Ese producto más estacional, pero es unas capsulitas más pequeñas para poder tener esa rotación y llegar a esa recurrencia con el cliente, ¿no? Y luego, el proceso aquí, Fede puede contarnos mejor cuál es el proceso de lanzar un producto, pero hemos ido muy poco a poco, ¿no? En plan, tendríamos unas camisas, pasaron a camisetas, luego, no hemos, de hecho, de, ah, hemos sacado directamente toda la colección de vestir del hombre a la cabeza a los pies, sino, hemos ido validando muchísimo el producto. Y eso también hace que, al final, cada vez que sacamos un nuevo producto o una tecnología, las personas que ya nos conocen saben que, de alguna manera, está validado, ¿no? No es que nos hayamos vuelto locos y, ala, ya te vestimos entero, sino que confían en esa validación. Entonces, también eso nos impulsa a tener esa recurrencia. De forma muy, muy breve, como me daba paso un poco Vero, para explicar el proceso, nosotros lo que hacemos siempre es analizar, oye, ¿qué le pasa al usuario? O sea, si vamos a hacer una camisa o un pantalón, pues lo primero que nos preguntamos es qué le va a pasar a ese pantalón a lo largo del día o de su vida y de qué manera respondemos a todos esos momentos que puedan pasar. Y ahí empezamos a desarrollarnos nuestros propios materiales, nuestras propias tecnologías y ahí, entonces, pues los procesos se nos van alargando, ¿no? Pues para, por ejemplo, el desarrollo del pantalón. Pues tardamos casi dos años en desarrollar un tejido que cumpliera con todas las funcionalidades, que además fuera de material reciclado, circular, que fuera muy duradero. Y en ese sentido, pues como dice Verónica, cada uno de los productos que vamos lanzando, pues están muy bien pensados, muy validados. Y lo bueno es que, a pesar de que tardemos tiempo en hacerlos, una vez entran ya en mercado, los podemos mantener durante mucho tiempo, porque al final, bueno, pues están, como decimos, pues bien estudiados. Oye, yo como, no sé si soy vuestro buyer persona, ¿no? Así que estaría guay que nos contéis cuál es ese buyer persona, quién es el que compra en sepia. Y por otro lado, sí que es verdad que soy consumidor de, bueno, de Instagram y tal y me he comido todos vuestros anuncios del café, de que no se mancha, etc. Siempre me ha llamado la atención. Así que siempre he tenido también una duda que creo que también podemos ayudar a despejarla aquí con la gente y es, oye, ¿es cómodo, sabes, que una camisa sea elástica? O sea, ¿llevar una camisa elástica es cómodo? A priori mi cabeza me dice que no, pero no la he probado. O sea, así que debería, no sé, ¿qué nos contáis respecto a esto? Pues, realmente, mira, el buyer persona de lo que tenemos, hemos clasterizado, ¿no? Y tenemos como diferentes tres segmentos, ¿no? A día de hoy clientes actuales. Tenemos tres como buyer persona. Y ambos coinciden que llevar sepia es cómodo, que les ayuda en su día a día, ¿no? Que les sigue el ritmo. Y sobre todo, aparte de cómodo, es que es versátil, ¿no? O sea, te puedes ir, no solo versátil en cuanto a los looks que puedes hacer, ¿no? En plan de, pues, ¿me puedo combinar esto con esto dentro del armario? No, sino la versatilidad que te da la prenda de, por la mañana voy al trabajo, después me voy a tomar algo con, recojo, yo qué sé, si tienes un hijo que algunos, como un segmento nuestro tiene hijos, va a recoger al hijo a la guardería, pero luego se va a tomar unas cervezas, va con la misma ropa, tanto hombre como mujer, que eso muchas veces, y va cómodo, y va, o por ejemplo, tengo un viaje, ¿no? También nos hacen ejemplos de, tengo un viaje, de tengo que ir Madrid-Valencia y solo voy a dormir una noche. Es que voy, yo antes te iba con la típica camisa en el portatrajes o la americana y ahora me pongo mi sepia. Cuando llego no está arrugada, normalmente después de un viaje de avión o de tren, decían con el cinturón, metida por el pantalón, llegaba la camisa arrugada, llegaba, al final llegas como incómodo, ¿no? Dicen, no, es que ahora es versatilidad a tope, es que a veces me voy con la misma camisa ese día y vuelvo con la misma camisa al día siguiente. Entonces, esa parte de comodidad creo que es algo que nos representa, al menos cuando pedimos feedback, que eso lo solemos hacer mucho a nuestro cliente. Y ahí está dentro, o sea, es una de nuestras keywords que nos da el cliente. Así que te animo a probarlas. Sí, 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 voy a probarla porque justo los problemas que has comentado, o sea, los vivo yo, o sea, que creo que hago parte de vuestro target. El típico viaje de trabajo que has de ir a una feria en Madrid, llegas allí, tienes toda la maleta, todas las camisas arrugadas y dices, madre mía, qué vergüenza, voy a ir como que he sacado la camisa de una botella, ¿no? Y si luego es cómoda, pues sí, sí, total. Hay que probarlo, hay que probarlo, Alex, ¿eh? Hay que probarlo, sí, sí. Oye, para el día del padre, quizás, si este podcast sale antes del día del padre, pues puede ser un buen detalle. Vamos un poco a hablar de los números de sepia, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Facturación? Cosas que nos podáis contar, al ser una marca diferente, números relevantes, molaría entender también ese porcentaje de cliente recurrente, valor medio de pedido, un poco más sobre el negocio de sepia y también entender un poco el peso que tiene lo digital con el retail y demás. Claro, pues nosotros cuando empezamos éramos una marca puramente digital, empezamos solamente con nuestro e-commerce. poco a poco fuimos añadiendo nuevos canales de comercialización, empezamos abriendo marketplaces ya hace unos años, instalando en el Corte Inglés también. Y también desde finales del 2021 abrimos nuestra primera tienda física. A día de hoy tenemos dos, una en Madrid, en la calle Hortaleza, y otra en Barcelona, en la Rambla de Cataluña. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de poder acercar el producto físico a los clientes, ¿no? A día de hoy el e-commerce sigue representando el gran porcentaje de la venta que nosotros tenemos, pues alrededor de casi un 70%, pero las tiendas físicas, bueno, pues van cogiendo cada vez más fuerza. Sobre todo de momento nuestro público es bastante más masculino a la hora de comprar las prendas, pero bueno, poco a poco las mujeres también van entrando en la marca. Hay un perfil de mujeres a las que también, pues les viene fenomenal los productos y les gusta mucho lo que hacemos. Y en este sentido, bueno, pues como digo, sobre todo a día de hoy el peso está en el e-commerce, pero poco a poco vamos distribuyéndolo en siguientes canales, ¿no? Este año estamos entrando muy fuerte en todo lo que es wholesale, que es la venta multimarca. Como digo, al final es un producto que en físico una vez, pues al final, pues como dices, ¿no? Y hay mucha gente que lo ha visto en Instagram o que lo ha visto en tal y que tiene muchas dudas y de repente, joder, pues cuando se lo encuentra en físico dicen que al final, joder, pues les gusta un montón, se lo prueban y al final hay muchas posibilidades de que acaben comprándolo, ¿no? Con lo cual, pues como digo, pues para nosotros es uno de los focos de crecimiento de cara a los próximos ejercicios. Y en cuanto a números, pues nosotros hemos ido creciendo de una forma bastante contundente año a año. El año 2022 cerramos en dos millones y medio. El año 2023 estamos todavía acabando de cerrarlo, pero bueno, al final pues vamos haciendo crecimientos entre un 50 y un 100% anual. Y de cara a los próximos ejercicios, pues esperamos ya que este crecimiento sobre todo empiece a escalar de una forma, pues mucho más dinámica. ¡Qué bueno! Oye, aprovecho aquí y te pregunto sobre un poco más de datos también, Verónica, de marketing, ¿no? Recurrencia, valor medio, etcétera. Y luego ya que Fede, que comentabas lo de los próximos años, siempre nos gusta pues un poco ver vuestra visión, saber vuestra visión de la marca de, oye, en los próximos 5 años ¿dónde esperáis estar, no? Que es como aterrizarlo un poquito más y ver ese sueño que tenéis y esa visión que tenéis con Sepia. Vale, pues contestando un poco al tema de los clientes, ¿no? Nosotros centramos mucho, hemos centrado mucho en estos años el marketing muy a la parte de adquisición, ¿no? Estábamos en un momento de crecimiento. Pero a día de hoy yo creo que tendremos un 40% de recurrencia y 60% de clientes nuevos. Realmente esto, como digo, en contexto, creciendo eso casi un 100%, entre un 50% y 100% es bastante alto, ¿no? Porque realmente tus clientes recurrentes nunca, nunca, aunque compren el 100%, nunca van a llegar, ¿no? Al objetivo. O sea que es bastante alto, tenemos un 40% de recurrencia en torno a eso. Y el ticket medio suele estar entre 120 euros en la parte digital y en la parte de tienda, es curioso, pero se posiciona por encima. Se posiciona en unos 150, 160. Y esto es porque al final el cliente cuando ve la prenda, ¿vale? Y lo toca, al final se anima comprando más, ¿no? Se anima y además nosotros de alguna manera somos bastante restrictivos con la parte de rebajas, de descuentos, ¿no? Siempre nos ha costado un poquito, aunque nos abrimos un poquito más, ¿no? Adaptándonos a lo que es el sector. Tenemos una forma, ¿no? De vender que son los packs, que combinamos diferentes productos, pues para que prueban diferentes tecnologías y tal. Y normalmente en la tienda siempre conseguimos esos carritos más altos porque al final la gente está como, bueno, ya lo he probado, ¿no? Es cierto que hay una cosa que también por eso nos ha servido mucho la tienda, es de conectar con el cliente de que ya prueba el producto. Nosotros en la web tenemos esa conveniencia, ¿no? De envío gratis, pruébalo, si no, devuélvelo, ¿no? Porque la gente está como, tiene esa barrera de entrada, ¿no? No sé, si tal. Entonces, sin embargo, en la tienda se animan normalmente con dos o tres productos. Es muy curioso. Con esto de las tiendas me parece, la verdad, me parece un tema súper interesante para un e-commerce, ¿no? Y me surge la pregunta de, ¿merece la pena abrir una tienda física de ropa? ¿En cuanto a qué? ¿Cuál es el objetivo? En general, ¿no? Como marca, yo, pues eso, tengo una marca de ropa, digamos. Sí que es cierto que depende del objetivo, está claro, pero a nivel, yo qué sé, de revenue, etcétera, ¿no? O sea, ¿es algo que os haya merecido la pena? ¿Qué visión tenéis de esto? Pues, venga, en nuestro caso, al final, como decíamos, juega, pues tenemos un producto diferenciado, ¿vale? Con funcionalidades que no existían hasta el momento. Entonces, el cliente tiene muchas ganas de entenderlo, de verlo, de probarlo, de tocarlo. Cuando abrimos la primera tienda en Madrid, nos dimos cuenta de que venía un montón de gente diciendo, joe, yo os llevo viendo, como os pasa a vosotros, ¿no? Os llevo viendo en Instagram desde hace tiempo, pero nunca me he atrevido a comprar, porque quería tener ese momento de ver tocar. Entonces, pues de repente nos abrimos la puerta a un montón de clientes que estaban, que eran potenciales clientes, pero que no había acabado de comprar por el hecho de no poder tener un sitio físico donde poder hacerlo. Con lo cual, bueno, pues de ahí ya vamos generando un pool nuevo de clientes a los que poder llegar. Pero para mí lo más importante de las tiendas físicas es todo lo que aprendemos en ellas. Al final, en el e-commerce, cuando tú haces una venta, tú puedes luego pasar una encuesta a ese cliente y entender, oye, pues qué es lo que le ha gustado del producto, qué es lo que no le ha gustado del producto, y puedes empezar a entender cada vez mejor quién es tu cliente que ya te compra. Pero en la tienda física puedes entender al cliente que no te compra. Oye, ¿por qué no te ha comprado esa persona? ¿Por qué no le ha gustado? O sea, al final, joder, ese dato en e-commerce es imposible de tener, de encontrar, de perseguir. Sin embargo, en la tienda física, sí, oye, pues igual, pues es que está viniendo gente más grande o más pequeña y no tenemos una talla para esa persona. O igual, pues por lo que sea, pues hay un tipo de prenda que no le queda bien a un tipo muy concreto de perfil. O están buscando otro tipo de estilo, otro tipo de colores que nosotros no tenemos. Joder, toda esa información realmente es la que nos ayuda a poder hacer crecer la marca. Porque al final, oye, pues conocer a nuestro cliente, el que ya nos compra, el que ya de algún modo está enganchado, está muy bien porque podemos seguir profundizando en él y sobre todo mapeándole para encontrar más como él, ¿no? Pero de la tienda lo que sacamos es el dato del que todavía no es cliente, que podría serlo, pero por alguna cuestión todavía no acaba de entrar, ¿no? Entonces, todo ese dato cualitativo para nosotros es brutal. Porque con esto sí que podemos desarrollar nuevas estrategias, modificar producto, lanzar nuevos productos y poder, como digo, abarcar a un público que todavía no existe, pero que potencialmente está muy cerca y al que con pequeños cambios podemos empezar a conquistar. Con lo cual, pues como digo, pues las tiendas funcionan. Ya no solo por la rentabilidad que nos puedan dar, que ahora Verónica pueda hablar de ellos, sino como punto de extracción de información a los clientes y de acercamiento hacia ellos. Sí, yo decía que al final es un complemento perfecto, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que aunque la gente nos conoce, algunos se animarían a comprar, hay otros que tienen esa barrera de entrada y la tienda física les anima a tocarlo y a probarlo. Y luego son canales muy conectados, ¿no? Es decir, que a día de hoy, gracias a la tecnología, están conectados, están dentro de tu base de datos, de tu sabes lo que hace un cliente, ¿no? Sabes si es nuevo, fue a la tienda y luego compra a través de tu web, ¿no? Porque ya sabe su talla, ya sabe que le ha gustado y ya es un cliente o a la inversa, ¿no? A veces, pero normalmente al final están muy conectados y eso es algo que creo que enriquece a la marca, no solo en cuanto a números, sino incluso a comunidad, ¿no? Al final también una marca así con tanto, de alguna manera, propósito, ¿no? Muy fuerte, también los clientes a veces nos dicen en la tienda que les cuentan, ¿no? Ah, pues yo tengo esto y es que es total y esto, como ahí esa parte de cercanía y de experiencia que para nosotros es muy, muy enriquecedora. Me parece súper interesante esta parte de, precisamente, tener más información sobre el usuario, ¿no? Y más el usuario que no te compra, que eso también es súper importante, ¿no? ¿Por qué no va a comprar esa persona? Porque en una web simplemente desaparece, no sabes qué ha pasado ahí, es un bounce. En tienda menos le puedes decir, oye, pues en una conversación de esto ha sido por esto o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece súper interesante esa parte. Dentro de esta omnicanalidad, ¿no? Porque al final, pues hay una parte ahí importante. ¿Cómo la trabajáis dentro de Sepia? ¿Y cuáles son, sobre todo, los desafíos que tiene esta omnicanalidad, ¿no? De tener tiendas físicas y e-commerce? Yo pienso que realmente, como digo, es más que, es como intentar conectarlo todo lo máximo posible, ¿no? Y tener trackeado al cliente y un poco, a día de hoy, ya te digo, nosotros lo tenemos conectado. Entonces, todas las ventas entran por la misma plataforma y se van a nuestra plataforma de CRM en donde perfectamente podemos generar segmentos. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a ver cuáles son un poco los patrones de los clientes, ¿no? Y luego todo el trackeo, ¿no? Al final de decir, bueno, ¿qué ha pasado con Madrid y Barcelona? ¿Realmente ha conseguido tener más notoriedades esas ciudades desde que tenemos tienda física? Todo eso, de alguna manera, lo podemos medir, ¿no? Ha cambiado el tipo de cliente, ¿no? En plan de la edad, porque aquí es verdad que también hay una realidad y es que la gente, a lo mejor, más mayor está más acostumbrada a la tienda física, ¿no? Y eso ha cambiado mi segmento, ¿no? Sí, un poco es la parte que trabajamos. Y de cara a hacer ese push, ¿no? Esa comunicación, intentamos siempre integrar en todos nuestros canales de comunicación, ya sea redes sociales, email marketing, en la propia web, ¿no? Esta parte de tienes la tienda, tienes un poco al final, elige tú, ¿no? Elige tú lo que más te convenga y así hacemos esa comunicación. Totalmente. La verdad que es interesante, ¿no? También todos los problemas a nivel de analítica que puede traer, ¿no? La única realidad, porque al final tienes tanta información y también tienes que preocuparte de recogerla adecuadamente, ¿no? Que, claro, luego, ¿qué haces con ella, no? Es uno de los problemas que puede surgir, ¿no? Y te puede dar también mucho insight también sobre, pues eso, sobre nuevos segmentos, etcétera, etcétera. Nos genera más dificultad, como ha dicho Fede, es la parte de cuando no son canales propios, ¿no? Cuando es los marketplaces o esta parte de canal de, o sea, multimarca, ¿no? Pero a día de hoy, siendo la tienda o siendo la web, puedo decir, no envíes esta comunicación a gente que haya comprado, da igual dónde. Si son canales propios, yo ese dato, o sea, ese dato nosotros lo tenemos. A lo mejor sí que perdemos ese trackeo, esa es verdad, es la parte de alguna manera es inconveniente, ¿no? Que tienen los marketplaces o las multimarcas que realmente no tienes ese dato. Pero en canales propios es más lo que te da, ¿sabes? Es más el dato que te da y la información que te da que lo que no tienes, ¿no? Total. Oye, oye, puedo comentar algo aquí. Recuerdo una conversación que tuve con David Bernús de si vas descalzo me comentaba, dice, las, o sea, la tienda física te permite crear la marca, o sea, porque conectas con la gente, le escuchas y demás y luego escalas en el e-commerce, pues porque puedes vender en 30 países desde, pues desde Madrid, ¿no? Así que guay, guay. A nivel tecnológico, toda la parte de omnicanalidad y demás, o también la parte de la expansión del retail que plan tenéis por ahí. Bueno, en la parte de la expansión de retail, bueno, realmente lo que hemos hecho ha sido adaptarnos un poco al sector, ¿no? Al final es con, pues, lo que nos ha supuesto en el 2023 es tener que adelantarnos, ¿no? Normalmente nosotros llevamos como seis meses, en torno a ocho meses de avance, ¿no? Para sacar la colección y al final a todo el sector casi es un año y medio, ¿no? Entonces, bueno, al 2023, en vez de haber hecho dos colecciones, hemos llegado a hacer cuatro o cinco, ¿no, Fede? O sea, hemos tenido que adelantar mucho. Ha sido un año en ese sentido bastante intenso, pero al final, nada, lo que queremos sobre todo es que los showrooms, ¿no? Conozcan nuestra marca, vean nuestra colección, la entiendan, ¿vale? Y, pues, empiece a funcionar en la parte física, ¿no? En la parte de multimarcas. Y aquí la verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Es la segunda vez, realmente es la primera campaña que tenemos ahora, pero, bueno, hace unos meses hicimos como un approach y tuvimos muchísimo feedback, ¿no? Al final, aquí también es muy valioso porque son gente que lleva muchísimos años con un montón de marcas, con un montón de producto, ¿no? En el que el cliente al final compara uno con otro. Entonces, estamos consiguiendo muchísimos insights y muy valiosos en cuanto a, oye, ¿cómo ven la conexión entre producto-marca? ¿Cómo ven el propio producto, los detalles? Entonces, nos está ayudando, de momento, a crecer y a entender. Y en un futuro, creo que, pues, tendremos esta red, ¿no? A día de hoy ya tenemos tiendas y tenemos una colaboración que no creo que la debamos de desvelar aquí, cercana, que, bueno, van a estar en bastantes sitios. Dale, 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 Vero, con la colaboración. No lo sé, no lo sé si puedo. No tenemos a nuestro abogado aquí al lado y yo... No, no sé si puedo. Pero, bueno, yo solo... Una siguiente edición. Solo comento que próximamente creo que Sepia podrá estar, o sea, estará mucho más cerca en la parte de retail y seguimos intentándolo, o sea, bueno, intentándolo porque acabamos de empezar prácticamente y, nada, de momento recibiendo muchos insights por esa parte. Venga, os hago una pregunta referente a esto. ¿Estáis en el Corte Inglés ya o no? Estamos en el Corte Inglés digital desde hace ya tiempo, vendiendo en el e-commerce suyo. Y pronto puede que también estemos vendiendo en físico. Vale. Venga, no pregunto más sobre eso. Pero sí que me interesa un poco saber la parte de, oye, nacéis como una marca nativa digital con e-commerce propio, luego pasáis a retail físico, ¿no? Entonces aquí se lía, ¿no? Un poco la película con multicanalidad y omnicanalidad a la vez. Tiendas propias, franquiciados, retailers de multimarcas. ¿Cómo es este cambio? ¿Cómo es el go to market de salir a buscar estos distribuidores? ¿Cómo medís? ¿En qué momento perdéis? ¿Sentís que perdéis el control sobre el pricing? Bueno, es que aquí hay complejidades. O sea, que a lo mejor un día vas y entras en un marketplace que no sabías que existía y de repente ves que están vendiendo una camisa tuya, ¿no? Y dices, vaya, ¿y esto quién lo ha publicado aquí, no? ¿Cómo vivís esto desde dentro de una marca joven, fresca, que está creciendo y que viene pisando fuerte, no? Pues nosotros lo que hemos intentado desde el principio es hacer las cosas con cabeza. O sea, igual, oye, pues viendo a nuestro alrededor algunos casos de éxito abrumadores que, boom, en dos años de repente se han comido el mercado, hayan hecho 700.000 cosas, pues a veces les miramos con gran admiración, pero también un poco con recelo. Nosotros al final hemos intentado hacer las cosas paso a paso y asentando buenas bases, ¿no? Entonces, como decís, empezamos en el e-commerce y ahí pasamos a abrirnos a marketplaces, entendíamos sobre todo durante la época de pandemia, vimos que había un cliente mayor que accedía por primera vez a comprar online, pero se sentían cómodos comprando en sus páginas de confianza, por así decirlo, en Amazon, en Zalando. Entonces dijimos, bueno, pues este cliente al que queremos llegar y que realmente estaría, está muy interesado en poder adquirir nuestro producto, pero a través de nuestro canal propio, pues nos va a costar más, pues, oye, pues vamos a introducirnos dentro de estos canales. Ahí empieza una complejidad muy grande. Al final, pues estos marketplaces, pues tienen sus formas de trabajo, pues en el caso de Zalando tuvimos que convertirnos en empresa alemana para poder vender, tienen sus propios almacenes, pero ahí sí que teníamos todo el control y seguimos teniendo todo el control sobre los precios de los productos y cómo los están vendiendo. Luego empezamos, bueno, pues con nuestro canal físico de tiendas, que al final, pues también fue complejo porque no conocíamos en absoluto el canal, tuvimos la buena idea y la buena suerte de contratar a una responsable de tiendas con muchísima experiencia dentro del sector que nos ayudó a establecer toda la operativa y también empezamos poco a poco, es decir, oye, pues al principio teníamos una tienda física que estaba conectada con la tienda online para entender quién era el mismo cliente, por ejemplo, pero un proceso de cambios y devoluciones de tienda física, digital, bueno, pues hasta que no lo tuvimos claro, pues al cabo de un par de meses ya lo empezamos a implementar. Pero intentamos no ir todo de golpe porque al final sabemos que se rompen muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues poco a poco vamos integrando este tipo de conexiones entre canales para que vayan teniendo sentido. El tema del Multimarca es el nuevo canal que, como dice Vero, hemos estado construyendo el año pasado, ahí nos ha vuelto a cambiar toda la operativa porque al final en el canal Multimarca tú presentas la colección un año antes. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer un prototipo prácticamente y a lanzarlo a la venta. Hacíamos una foto tal aquí en la oficina, pum, lo poníamos en pre-venta antes de que existiera y de repente tenemos que, o sea, en enero presentamos la colección del otoño que viene y ahora estamos acabando la colección del verano que viene, que todavía casi no hemos lanzado la de este año y estamos ya preparando la siguiente. Pues eso a nivel operativo te cambia todo el proceso de diseño, el proceso de producción y al final, bueno, pues hay que ir adaptándose. Entonces, en cada uno de estos retos siempre intentamos acompañarnos de perfiles profesionales que sepan mucho más que nosotros para ayudarnos a entender y a estructurar bien las bases de estos nuevos canales. Lo bueno que tiene, pues ser una marca joven, relativamente pequeña y pues es que somos dinámicos y nos podemos ir adaptando a los distintos momentos de la compañía y en este sentido sí que de algún modo el haber estado trabajando de una forma tan intensiva en lo que es la marca, en lo que es el producto y lo que es el marketing hace que al final no nos dé miedo que a día de hoy pueda haber una camisa nuestra en una tienda multimarca que te ponga sepia porque al final el cliente ya ha ido recibiendo de algún modo todos esos insights que nosotros queríamos estar contando sobre la marca. Si hubiéramos abierto todos los canales de golpe muy al comienzo, ahí hubiera sido muy confuso porque todavía no había una marca detrás, todavía no había ese imaginario de lo que es sepia y a día de hoy ya nos permite el poder abarcar estos canales con mayor tranquilidad y sobre todo la pregunta un poco que hacías, ¿no?, de perder el control de qué producto está pasando qué cosas, hay una de las cosas que aprendimos también desde el principio es que es esencial tener un buen abogado siempre a tu lado para que te ayude a saber cómo redactar estos contratos, qué cosas se pueden y no se pueden hacer y también estar muy en contacto con otras marcas del sector, marcas amigas con las que hablamos y compartimos muchas experiencias y compartimos muchos problemas y nos lloramos mucho pues para decir, joder, pues mira, pues yo me metí en no sé qué marketplace, mira la liada que me hicieron o en no sé qué momento, pues mira qué problema he estado teniendo, mira en qué país, oye, pues cuidado con las tiendas en tal país porque no te pagan, este tipo de cosas al final, oye, pues alguna leche nos vamos pegando, por supuesto y vamos aprendiendo de ella, pero también intentamos, como digo, no ir a lo loco hacer las cosas de una forma pues meditada, ¿no?, rodearnos de buenos profesionales y de buena asesoría legal y también, oye, pues ir planteando estos retos con compañeros, con otras empresas en momentos similares pues para ayudarnos mutuamente. Fede, me he quedado con ganas, sabes que este podcast es de growth y de aprendizajes, me he quedado con ganas de saber una de esas malas experiencias que hayáis tenido por las cuales haya merecido la pena tener un buen abogado, ¿no? O sea, decir, ah, pues imagínate en tal país o en tal marketplace, sufrimos esto, lo otro, no sé. Al final se aprende más de los errores y de los palos que de los éxitos de los demás. 100%, 100%, de hecho nosotros tenemos una filosofía interna que es cuando hay una gran faena, pues podemos gritar o llegar durante 5 segundos, luego buscar el plan B y lo tercero y más importante es generar un proceso para que eso no vuelva a pasar jamás. Y en ese sentido, sobre todo en la cadena de producción, tenemos muchos procesos montados, pero también en el resto de áreas, ¿no? Un problema, por ejemplo, que tuvimos hace un par de años fue que empezamos a vender a otras tiendas y de repente nos encontramos en un marketplace que esa tienda estaba revendiendo nuestros productos en ese marketplace a otro precio con otras condiciones. Habían de algún modo copiado las descripciones que nosotros teníamos y estaban ahí vendiendo. Entonces hablábamos con ellos y nos decían, ah, es que no podemos revelar los canales donde vendemos. Bueno, no, espérate, es que yo en mi contrato... Y ahí nos dimos cuenta, oye, es que mi contrato efectivamente igual no está especificado que solamente lo puedes vender a través de tu propio canal. Pues lo bueno fue que eran poquitas prendas, nos las recompramos todas. Yo preferí, pues, oye, pues adquiero estas prendas para limpiar este canal que no haya precios distintos ni vendedores distintos. Y a partir de ese momento, pues, hay una cláusula en el contrato que dice, oye, cuando yo venda a un tercero, ese tercero no puede vender a otros terceros. Tiene que vender directamente a sus clientes finales. Y fue un aprendizaje, bueno, pues que al final, o sea, no fue excesivamente caro, pues me costó, pues, las 10, 15 prendas que tuve que comprarle, pero me ayudó a que eso no vuelva a pasar y que de algún modo, como digo, se establezcan en un contrato y no pasa nada. O sea, al final aquí, yo creo que teniendo claridad en las reglas del juego, podemos jugar todos y, oye, pues, si a nosotros nos parece bien esto, no nos parece bien, fenomenal. Y que cada uno de algún modo, pues, hay grandes comerciantes, tiendas multimarcas que hacen fenomenal su trabajo, que hacen una muy buena selección de productos, que hacen que los clientes vayan ahí a comprar, fenomenal. Lo que no vamos a hacer es ser tontos. Entonces, oye, pues, aquí ir equilibrando un poco esa balanza, aprendiendo e intentando, pues, entre todos, pues, sacar este producto a la gente que, claro, es que, pues, estamos muy orgullosos de él. Súper interesante, la verdad. El tema de controlar tu marca a mí me parece súper clave y me parece, además, uno de los problemas que puedes tener con los marketplaces, ¿no? En general, que es como no tengas eso muy claro y lo que tú dices, ¿no?, un contrato, etcétera, es que al final las fichas de producto se está haciendo otra persona, ¿no?, si pierdes ese control. Y al final eso afecta también a tu marca, ¿no? O sea, es cómo se está vendiendo ese producto. Entonces, súper, súper clave eso que comentas. A mí me gustaría, para cambiar un poco, o quizás partiendo de estos aprendizajes, ¿no?, para ir cerrando, ahora mismo está como muy de moda, ¿no?, entre chavales jóvenes y tal. De hecho, ahí está el podcast este de Nude Project, ¿no?, etcétera. Está como muy de moda el hacerte una marca, ¿no?, con tus colegas, etcétera. A mí me gustaría preguntaros qué consejo le daréis a esa persona joven que quiere crearse una marca de ropa. Me parece interesante eso. Pues, yo al final, pues, admiro muchísimo al equipo de Nude Project y de otras marcas que hay a nuestro alrededor que están teniendo un crecimiento brutal y ya no solo a nivel numérico, sino a nivel de comunidad, como han sabido enganchar, ¿no?, con el mood de una generación entera y poder meterles dentro de su universo de marca, que al final es lo más potente yo creo que tiene la industria de la moda. Al final esa generación, ¿no?, de universos a los que quieres pertenecer. Tú cuando te compras un producto con un logo de una marca, en realidad lo que estás comprando es un acceso a ese club, ¿no?, tan chulo que han montado y en este caso, pues, para que eso realmente funcione, como ha podido, es decir, al final vemos los casos de éxito, que es, pues, Nude Project o tenemos a Blue Banana, a Pompeii, ¿no?, de estos casos de éxito, pero por el camino se ha quedado el 99,9% de los amigos que empiezan con ganas de montarse una marca y la lanzan, ¿no? ¿Por qué yo creo han ido triunfando estas marcas y el resto se han ido quedando colgadas? ¿Puedes servir un poco como consejo? Pues, uno, yo creo, es por tener muy claro a quién te estás dirigiendo y qué estás resolviendo aquí, qué problema estás resolviendo. En nuestro caso es un público un poco más mayor, pero tenemos clarísimo a quién nos dirigimos y qué problemas le resolvemos y por qué ese cliente va a querer comprarnos a nosotros en lugar de comprar las otras 15.000 marcas que tiene accesibles a su alrededor, ¿no? Entonces, como tener muy claro eso, tu propósito, tu propuesta de valor y el problema que estás resolviendo. Y a partir de ahí es mucho trabajo, mucho trabajo. Aquí la gente, pues, se piensa que esto es todo así, una fiesta y tener aquí un ping-pong en la oficina y no sé qué. No, no. Estos son momentos duros, momentos, algunos momentos buenos también hay, pero es mucha consistencia, mucho trabajo, mucha resiliencia y tener muy claro el por qué estás haciendo esto y que nazca un poco de dentro. Si estás emprendiendo porque crees que vas a parar el pelotazo y en dos años ya te vas a comprar un maserati y te vas a ir a una isla a descansar el resto de tu vida, pues, estás muy equivocado. Oye, alguno tal vez haya tenido muchísima suerte, pero esto consiste en trabajar mucho y para eso tienes que tener muy claro, como digo, por qué lo estás haciendo, a quién lo estás haciendo, rodearte de un equipo maravilloso que te ayude en todo el proceso y tener muy claro que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás y que hay que renunciar tal vez a ciertas cosas y que al final, pues, puede ser un camino muy interesante, muy bonito, muy enriquecedor, pero no es un camino de rosas y hay mucho codo detrás. Sí, yo por añadir a lo que ha dicho Fede, que a quien te dirí que es el propósito, también es cuál es el objetivo, ¿no? Al final quieres conseguir escalar y ser una marca súper notoria, porque siempre estamos hablando de estas marcas, pero también hay otras marcas más de nichos que están solucionando otro tipo de problema, ¿no? Yo creo que además es un sector que tiene muchos fans, o sea, apasionados del sector de la moda, es un sector que gusta mucho, de hecho, Fede y yo lo somos, pero es un sector que tiene áreas de mejora. Entonces, creo que yo animaría a las personas jóvenes en que vean en estas áreas de mejora, ¿no? Es el segundo más contaminante, el segundo sector más contaminante del planeta, ¿no? O sea, entonces, yo animaría a que se fijen también en eso, ¿no? Que no solo es, venga, entonces ya molamos, no, ¿qué puedes hacer por el sector? ¿Qué puedes hacer? Y ahí vas a encontrar, yo creo, que tu hueco. Bueno, pues súper interesante esto y, bueno, pues espero, Fede. Yo creo que hay muchos aprendizajes aquí, tema de unicanalidad, tema de marketplaces, tema de abogados incluso, ¿no? O sea, me parece súper, súper clave todo lo que hemos comentado. Así que, bueno, pues muchas gracias por pasaros y espero que volváis dentro de poco para contarnos esa nueva colección, ¿no? Que vais a sacar y a ver qué nuevos aprendizajes vais a sacarnos también. Muchas gracias a vosotros. Y para ti que estás escuchando esto, nos vemos la semana que viene y un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!